Para los americanos Lo mejor que Dios ha hecho es mi linda amor Y que los que dicen yes my dear Esos no son de aquí Los que dicen baperías Esos no son de aquí Los que dicen guajirito Esos no son de aquí Los que decimos jibarito Eso sí, eso sí La canción de la paloma Esa no es de aquí El son de la chambelona Esa no es de aquí Y la cumbia panameña Esa no es de aquí Pero la danza borinqueña Es así, es así Los que comen con ají Esos no son de aquí Los que toman daiquiris Esos no son de aquí Los que comen tamalitos Esos no son de aquí Los que comemos cuchifritos Eso sí, eso sí Los que dicen ándale Esos no son de aquí Los que dicen chao che Esos no son de aquí Los que dicen ay manito Esos no son de aquí Los que decimos ay bendito Eso sí, eso sí Los que dicen ándale Despierta, Borinqueñita, de mi vida Y escucha la canción de nuestro amor Que vengo lleno de ensueños y de ilusiones Porque ayer me entregaste tu corazón Escucha, dulce amor mío, mis canciones En ellas pongo mi alma y mi emoción El alma del jibarito fuerte y contento Porque en mi pernito cultivo yo Allí donde brilla la luna se ve en mi borío En él tengo yo un martincito de lindos rosales Y todas las mañanitas las aves cantan sus madrigales Y el rubio sol de Borinque pinta de rosa mis cafetales Y el rubio sol de Borinque pinta de rosa mis cafetales Allí en aquel rinconcito tan querido Haremos nuestro idilio de ilusión Chiquito pero muy limpio de falsedades Y los dos le daremos gracias a Dios Qué lindas son tus montañas, mi pradera Pedazo de mi terruño tropical En donde la hermosa luna de Puerto Rico Pierde un collar de perlas sobre el palmar Allí donde brilla la luna se ve en mi borío En él tengo yo un jardincito de lindos rosales Y todas las mañanitas las aves cantan sus madrigales Y el rubio sol de Borinque pinta de rosa mis cafetales Y el rubio sol de Borinque pinta de rosa mis cafetales PecóloBinque pinta de rosa mis cafetales Gracias.